Por ejemplo, el año pasado, último partido de la primera mitad del campeonato, empatan con el Monza y son 17 en la tabla. Después de eso, van, le ganan al Milan en San Siro, 2-5, y le ganan al Roma en el Olímpico, si no me equivoco, 3-4. Entonces, qué coño. Es que no son un mal equipo, por ejemplo, en la ofensiva son buenos, diría yo. Construye en juego jugadores como Mazzini López, que para mí es muy bueno, y Matheus Enrique. Bach Rami, que se le vio bastante bien en pre-temporada, el año pasado ya estaba en el Sassuolo, pero jugaba más pegado a la banda porque Frate se ocupaba en su posición. Este año es el 10, por así decir, y la estaba partiendo. Tienes a Berardi, que no tengo ni siquiera que decirlo. Tienes a Lauren Piede, que es bastante bueno, ojo con ese muchacho. Y arriba tienes a uno que tiene a Monty.